Claudio Estrasorier, médico infectólogo, matrícula 18401 porque se está dando un fenómeno preocupante ya, yo le hice un par de notas ya al doctor Estrasorier estando en este medio, en otros medios y ya hace más o menos 4 o 5 años miren lo que estoy diciendo, 4 años mínimo que le hice una nota al doctor Claudio y ya me hablaba de la problemática del VIH en La Rioja 4 o 5 años atrás, eh ya me estaba alertando de lo que se venía doctor Claudio Estrasorier, Daniel Quintero desde Fénico saluda, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿cómo le va? Muy buenas tardes gracias doctor por entendernos como siempre le contaba recién en la audiencia doctor que supe hacerle alguna nota hace 5 años me parece y usted en esa nota ya me decía que había una situación de desborde con el tema VIH en La Rioja bueno ahora se suma el sífilis pero ya hace 4 o 5 años esto se veía venir doctor si, tal vez hace la nota la podemos haber hecho hace 4 años pero hace ya un tiempo mayor más de 10 años que estamos alarmando sobre una situación particular en toda Argentina y en zona de la Argentina y particular en La Rioja, sin lugar a duda porque los números lo muestran la única verdad es la realidad que vivimos y la realidad es una situación compleja con números más que suficientes para declarar una alerta sanitaria o una emergencia sanitaria contra las infecciones de transmisión sexual no solamente en La Rioja, en muchas provincias más e incluso me animo a decirlo a nivel nación pero bueno es parte del letargo que que nosotros observamos en la gente que tiene que tomar las decisiones lamentablemente es así, ¿no? Doctor La Rioja usted hace hincapié en los números riojanos usted me dice hay una problemática que está afectando a todo el país pero en La Rioja ¿hay alguna cifra que esté superando la media por así decirlo? de casos de la media de nación nosotros estamos 3 o 4 veces por arriba ¡Upa! lo de La Rioja ¿me entiende? Nación tiene 12,5 pacientes cada 100.000 habitantes y La Rioja supera 30 y nosotros tenemos pero doctor pero doctor son números tremendos bueno pero esto es de público conocimiento ¿no? o sea y hay provincias que tienen una situación similar provincias en la Patagonia provincias en el norte no realidades espejos Tucumán Salta Jujuy y pero lo más a ver lo que más nos tiene que hacer pensar en esto es el subdiagnóstico que hay porque esa imagen que nosotros vemos de diagnósticos ahí sabemos que en el fondo hay otra realidad que es lo que tenemos que ir a buscar que esto sucede en muchos lugares y en muchas sociedades en muchas partes en muchos países estamos hablando de la Argentina que aproximadamente el 50% de los nuevos diagnósticos de HIV son en etapa tardía ¿me entienden? en etapa tardía estamos hablando de personas que han tenido su infección como mínimo entre 7 y 10 años y nosotros pensemos si esa persona no lo hemos diagnosticado entre 7 o 10 años a través de sus vínculos y sus relaciones la cantidad de diseminación de HIV y otras posibles infecciones de transmisión sexual que han ocurrido en ese tiempo por eso estamos frente a un estamos viendo una partecita la punta del iceberg y por debajo tal vez no la estamos viendo en aquella oportunidad doctor me acuerdo pero me acuerdo como si fuera hoy la entrevista que le hice me dijo y me dio la cifra y dice hay tal porcentaje de la población de La Rioja que no sabe que lo tiene exactamente eso no sucede a nosotros a nivel nación a nivel nación lo que se habla de un 12-15% la mayoría de los especialistas en infectología en la Argentina no coincidimos con esa postura nosotros hablamos de arriba de un 20% 25% de pacientes que tenemos que ir a buscarlos en la sociedad porque están infectados y sabemos que no están diagnosticados y ese es el objetivo primordial que tenemos que ir a buscar al contacto a la persona que sabemos que puede estar infectado y ahí es donde tiene que trabajar mucho el equipo de salud el equipo de salud bien conformado no es un médico no es un infectólogo es una tarea transdisciplinaria que tenemos que estar tener incluido hay una soberbia soberbio trabajo de asistencia social de los trabajadores comunitarios de salud mental del médico clínico por supuesto del laboratorio y todo lo que hace el laboratorio que son las extracciones el equipo médico que trabaja en la asesoría pre-test y post-test que es la asesoría pre-test y post-test te voy a pedir estas serologías porque mirá está muy bueno saber si yo tengo alguna de estas enfermedades muchas que puedo curarlas otras que puedo controlarlas pero es necesario saberlo y lo otro conocer un poco del paciente en la asesoría post-test cuáles son sus actitudes actitudes sexuales porque una persona puede ir en este momento a algún centro solo quiero hacerme la serología para HIV para hepatitis para sífilis y lo da negativo ¿qué piensa la persona si me da negativo? bárbaro ¿estoy todo bien? lo que estoy haciendo está bien ¿lo sigo haciendo? ¿y lo sigo haciendo? si yo indago claro lo sigo haciendo porque está bien y si yo indago es una persona que tiene múltiples parejas sexuales que no tiene protección de barrera que no usa el preservativo que consume drogas que tiene relaciones sexuales con hombres con hombres con mujeres con ambos eso es cuestión de tiempo para que aparezcan las infecciones de transmisión sexual ¿me entiende la importancia del por qué explicarle a un ciudadano por qué esto es así y lo que podemos llegar a tener de acuerdo a sus conductas sexuales? doctor ¿por qué está si se me permite el término explosión de casos? porque la gente dejó de cuidarse a ver supuestamente la sociedad evolucionó y con el tema de la sexualidad estamos mucho más open mind y más ¿por qué sigue habiendo prurito ir a hacerse el test? ¿por qué se da esta subida exponencial de contagios de un tiempo a esta parte? ¿porque lo estarían controlados hasta cierto momento de la historia reciente o no? sí es un tema complejo es un tema muy lindo me gusta hablar de este tema pero a ver nosotros estamos frente a una situación en la cual este tipo de enfermedades nos pegan mucho en la integridad personal o sea es lo más profundo y lo más secreto del ser humano a nadie le gusta saber qué conducta sexual tengo yo ¿me entiendes? y otra cosa que es muy importante yo soy un crítico un crítico constructivo de las campañas que se tienen que hacer o sea ¿cómo se debe informar que esto es un arte? esto es un arte total yo lo decía en una radio de unos amigos que me llaman nosotros históricamente en Argentina hace 20 años tenemos empapelado todo nuestro sistema de salud campaña vení dengue vacunate la semana del lunar la semana del tránser de mama primero la medicina es una sola segundo el cartel nadie sabe lo que dice el cartel lo lee una sola vez y no lo lee más y a usted le debe haber pasado como a muchos de los oyentes voy a mi centro primario de salud o a mi hospital y lo veo empapelado con carteles que ni los propios trabajadores de salud lo leen hoy la publicidad la imagen tratar de instalar socialmente un tema pasa por otro lado pasa por una llamada telefónica como estamos haciendo pasa por subir un grill que tenga una tremenda tracción que dure 30 segundos un minuto que sintetice temas y yo lo puse los otros días en una charlita que tuvimos este ejemplo a este tema ¿me entiendes? un grill de una médica que mostraba un exudado purulento por una vaginosis que tenía describía lo subió en una semana tuvo 17.000 interacciones lo vieron 400.000 personas lo descargaron 5.000 o 6.000 5.000 o 6.000 personas en una semana ¿cuándo hacemos eso a nivel publicitario? desde salud ese objeto no tiene razón ahora y con ese target ¿me entiendes? me tuve que hacer un seguimiento me tuve que hacer un seguimiento de toma de presión y ahora estoy haciendo memoria y a la salita donde voy es cierto están todo esto usar preservativo usar esto campaña del azúcar de esto pero claro uno por ahí esperando y lo atiendan lee alguno pero nada más como lee el diario ¿no te lo llevó? y no qué sé yo bueno pero nosotros tenemos encuestas hechas de los mismos compañeros de trabajo y nuestros pacientes que van al consultorio ¿qué decía el trabajo? ¿qué es lo que qué te mostraba ese cargo? y sí lo leí 3, 4 veces la verdad que ni me acuerdo no llega no llega hoy qué es lo que llega la mayor adicción que tiene el ser humano en este momento que son los algoritmos el algoritmo lo real y está al frente de la pantallita con todo ese deterioro y ese daño que produce porque me genera y me arma un perfil y algoritmo en jóvenes que va a terminar influyendo en el desarrollo y en el concepto y los preconceptos de la información que va a tener quieras o no por eso está prohibido el uso de los smartphones en los chicos hasta determinada edad que algunos hablan entre los 13, 14 y 15 años porque genera una experiencia altamente satisfactoria ¿por qué? porque la inteligencia artificial ya sabe lo que nos gusta a nosotros y nos manda exclusivamente información y reel de eso y si yo me mando un reel de infección y de transmisión sexual sabe que no me gusta no me lo va a mandar por ahí pasa es decir está faltando ayornarse las nuevas tecnologías de comunicación quizás a las campañas seguro si nosotros no tomamos ese tren en el buen sentido de la palabra y bien utilizado porque eso es altamente adictivo pero dentro de lo malo que tiene esto nuevo y el algoritmo se tiene que trabajar en eso se me ocurrió recién por ejemplo este chico Santi Maratea que hace este influencer podrían usar influencers este pibe que tiene millones de seguidores o tantos otros como él se me ocurre él ahora pero ponerlos a ellos quizás a tratar de concientizar a la gente o a los jóvenes no se lo pregunto a usted se lo pregunto a la a la audiencia ¿no vieron el reel de Pablo Granado cuando hable que se hizo la cirugía este no me sale en este momento se hizo la cirugía a nivel testículo que es una Pablo Granado una tontera si Pablo Granado tiene un reel búsquenlo dura como dos minutos y medio se hizo vasectomía doctor me dice acá vasectomía no me salía miren no me salía se hizo la vasectomía la descripción que produce esa persona con chiste te mantiene dos minutos y medio y te da toda la información que le puedo asegurar que es muy poco probable que un médico o un urológo brinde esa información en forma tan clara por una cara conocida y elimina casi todos los temores que la mayoría de las personas puede tener a eso eso es también un buen ejemplo para hacer ¿los testeos son gratuitos doctor? ¿todavía? totalmente totalmente por eso digo ¿qué nos pasó? ¿se le ha perdido el miedo? porque bueno antes capaz que la herramienta no es el miedo bueno pero con el COVID funcionó digo el miedo con el tema del SIDA por ahí en algún momento era efectivo ¿y qué se le perdió el miedo a la enfermedad? no, no el miedo nunca puede ser efectivo porque tal vez si nosotros hemos sembrado el miedo estamos recogiendo lo que genera el miedo que es la parálisis la negación completa de una enfermedad ¿me entiendes? yo creo que la gente acá tenemos un factor muy importante muy importante que fue la pandemia la pandemia disparó una cantidad de enfermedades las adicciones el consumo la pantalla el insomnio el mal dormir la vida sedentaria la obesidad el hígado graso la hipertensión y podemos mencionar y una de ellas son las infecciones de transmisión sexual porque teníamos un hábitat y un combo realmente perfecto todos encerrados con daño físico y psíquico con un aumento del consumo de cigarrillos de drogas de porro digámoslo de cocaína acostándome a las 6 de la mañana porque pasé toda la noche encerrados aumentaron las relaciones sexuales relaciones sexuales consentidas y no consentidas porque el aumento de violaciones que hubo en esta etapa fue tremendo y de esto viene de la mano el aumento de las infecciones de transmisión sexual entiéndose que usted bien lo dijo como 4 años hemos terminado la pandemia hace 2 años y realmente estamos viendo el inicio de las consecuencias en estos temas tan sencillos es decir recién estamos al comienzo de esto todavía no llegó lo peor exactamente y la otra enfermedad es el sífilis doctor que de repente también una enfermedad que había desaparecido prácticamente de nuevo está teniendo muchos contagios bueno nunca desapareció lo que pasa es que tal vez no se hablaba tanto estaba fagocitada por el interés y la importancia y lo que generaba la palabra chivricida pero la sífilis nunca desapareció incluso la sífilis es la gran facilitadora para la llegada de las otras infecciones de transmisión sexual si yo tengo sífilis tengo un riesgo enorme de adquirir otras infecciones de transmisión sexual porque generalmente a nivel genital o donde esté el chancro sifilítico o la sífilis primaria he perdido la integridad cutánea mucosa donde van a acceder otras enfermedades como puede ser el ERP el HIV los virus del hepatitis ¿cuál sería el consejo para ir finalizando doctor y agradeciéndole como siempre que se acerquen a hacer el testeo que es anónimo que es gratuito y que además va a servir para 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 posibilitar encontrar como decía usted otros que anden por ahí ¿no? que por ahí van a buscarlos o sea mire en la clínica nuestra manejamos aproximadamente 500 pacientes ¿entiendes? y representa un nivel bajísimo de la consulta general de lo que es nuestra clínica estamos hablando de menos del 5% pero estos pacientes están totalmente contenidos diagnosticados se les ha dado la información porque si yo no tengo información información de calidad no sabemos para dónde arrancar por eso la peor información es la que no damos o la información mala la información incorrecta el paciente tiene que saber que uno tiene que sacarse ese pésito si uno piensa que ha tenido alguna alguna actividad o alguna interacción con una persona con la posibilidad de haber adquirido una infección de transmisión sexual va mañana se saca sangre y el mismo día tenemos los resultados y va a recibir una asesoría de calidad donde lo cuando empezamos la nota saber qué estoy haciendo cómo lo estoy haciendo y algunas sugerencias de cómo lo debería hacer es un acto de amor esto querido ¿me entiendes? porque es una buena noticia saberlo esto es un eslogan de hace muchos años y el mundo puede decir ah pero cómo va a decir esta persona que es una buena noticia saber si yo tengo claro que es una buena noticia que a la mayoría las podemos curar y a las que no curo las puedo controlar con un tratamiento hoy totalmente gratuito cubierto por todas las mutuales prepaga y el estado nacional y con una expectativa de vida igual o superior a la población general dígame si no es una buena noticia claro que sí y además prevenir prevenir esto que dice usted de gente que por ahí no sabe y sigue contagiando claro porque la persona que no sabe sigue diseminando las enfermedades cuando yo lo diagnostico y lo trato los arcos de ese círculo de diseminación bueno pero esto tiene que ser una política urgente doctor si me permite a nivel local por lo menos si la rioja tiene estos números tan preocupantes habrá que hacer algo rápido creo que sí pues se perdió mucho tiempo mucho tiempo nunca tarde para empezar doctor muchísimas gracias como siempre por atendernos y a disposición para cualquier tipo de campaña y demás dale un abrazo muy buena tarde gracias a usted doctor qué preocupante el panorama insisto yo le hice una nota al doctor Estrasorier que es una eminencia en el tema en la rioja hace 5 años 4 o 5 años y ya en ese momento me había hablado de no sabés la que se viene complicado la rioja acá tenemos si disculpe si el amague venía desde ese tiempo bueno ahora estamos hablando de la punta del iceberg y además el tema de sífilis que también estuve leyendo que es otro de los problemas que no está a nivel nacional pero algo sucedió que la gente dejó de ir a hacerse los controles dejó de ir a esto como relajamiento quizás podría ser o que pasa desapercibido o se pasa por alto o ya es un acostumbramiento es peligroso es peligroso es gratuito nada mejor que ir a hacerse la falta bueno por él dice que el doctor Estrasorier está en contra de las campañas tradicionales de la ficha en la salita claro por ahí me dice un oyente por ahí agarrás cuatro o cinco influencers que tengan tres millones de seguidores que la mayoría son más o menos de la edad que y tiene más impacto y que tiene más impacto bueno alguien tiene que a ver queda clarito hace cinco años dice yo una nota a este mismo especialista este mismo doctor y ya me porque si no va a saltar alguno es culpa de la ausencia del estado como sacaron el estado haría más caso de Sida no ya hace cinco años el doctor Estrasorier me dijo que en La Rioja la situación era muy muy complicada y lo acaba de confirmar yo voy a decir dentro de un rato bueno porque no mandan más plata no necesitas plata necesitas ingenio para algunas cosas más ingenio reitero las ofertas de NGU de NGU